hola preciados estudiantes del grado quinto en el día de hoy vamos a continuar el estudio que venimos haciendo sobre la función de relación en los seres humanos para ello vamos a mirar cómo responden a estímulos los seres humanos en la clase pasada vimos que la función de relación es la que nos permite percibir lo que ocurre a nuestro alrededor y reaccionar de una forma adecuada incluyendo las tres actividades fundamentales que son percepción interpretación y coordinación y que los encargados de realizar este proceso son los órganos de los sentidos encargados de la percepción el cerebro encargado de la interpretación y la coordinación o la respuesta que la llevan a cabo el sistema endocrino el sistema nervioso y el sistema locomotor en el día de hoy vamos a continuar con el estudio de esos sistemas que se llevan a cabo la ejecución de las respuestas es decir el sistema endocrino y el sistema locomotor el sistema endocrino está constituido por unas glándulas llamadas endocrinas que producen hormonas este es el encargado junto con el sistema nervioso de diferentes funciones en el control de ellas cuando nos relacionamos con él con el entorno y cuando llevamos a cabo funciones vitales las hormonas se liberan a la sangre se distribuyen por todo el organismo de manera específica en órganos determinados llamados células u órganos blancos las hormonas actúan como mensajeras es por eso que siempre están presente en nuestro al lado de nuestras células sanguíneas el cuerpo humano segrega unas sustancias llamadas hormonas que son sustancias químicas que fabrica el cuerpo en pequeñas cantidades y se vierten a la sangre para que lleguen a diferentes órganos y ejecuten una acción determinada las hormonas se encargan de regular los procesos en nuestro cuerpo como el crecimiento como el estado de ánimo y el metabolismo también se encuentran en actividades de las glándulas endocrinas como por ejemplo la tiroides que produce que es producida en la hipófisis y regula el funcionamiento de todo nuestro cuerpo actualmente se fabrican hormonas con distintos fines entre ellos mejorar la fertilidad en las parejas que se les dificulta tener hijos y aumentar la masa muscular que son denominadas hormonas sintéticas muy bien como podemos apreciar en nuestro cuerpo encontramos la tiroides, la hipófisis, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos las glándulas endocrinas se clasifican como la hipófisis que es la encargada de regular las demás glándulas controla el crecimiento, estimula el desarrollo de huesos y tejidos del cuerpo luego tenemos la tiroides que es la que produce la tiroxina y controla la energía en el cuerpo su aumento puede causar nerviosismo, obesidad o por el contrario pérdida de peso las suprarrenales que están sobre los riñones producen la adrenalina por esto se le considera la hormona del miedo porque es la que nos permite reaccionar para huir o superar retos el páncreas es una glándula que produce una hormona denominada insulina esta se encarga de controlar la cantidad de azúcar en la sangre porque cuando se esto no funciona bien y la cantidad aumenta la cantidad de azúcar en la sangre se produce una enfermedad llamada diabetes existen unas glándulas llamadas testículos u ovarios los testículos producen testosterona que determina las características sexuales masculinas es decir, son exclusivas de los hombres y los ovarios que producen estrógenos, progesterona que determina las características sexuales femeninas son exclusivos en las mujeres el sistema nervioso se diferencia del sistema endocrino porque está compuesto por un sistema nervioso central y uno periférico mientras que el endocrino está compuesto por glándulas endocrinas el sistema nervioso controla actividades rápidas el sistema endocrino controla actividades de cambios lentos el sistema nervioso en el sistema nervioso las respuestas son de corta duración en el sistema endocrino son de más larga duración, son más duraderas en el sistema nervioso la respuesta está a través de nervios en el sistema endocrino la respuesta está a través de la sangre en el sistema nervioso la transmisión se lleva a cabo a través de impulsos nerviosos en el sistema endocrino la transmisión es a través de hormonas ejemplos en el sistema nervioso como comer, caminar, escribir y hablar ejemplos en el sistema endocrino el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo pero también tienen cosas en común o semejanzas y es que los dos aseguran los mecanismos de control del organismo y poseen un sistema de regulación para generar respuestas así podemos ver las diferencias y las semejanzas entre los dos sistemas que hacen parte de la función de relación continuamos con el sistema locomotor cuando hablamos del sistema locomotor recordemos que es el encargado de ejecutar las respuestas que se generan en el sistema nervioso es el conjunto que nos permite a los seres humanos realizar los movimientos como podemos apreciar en el sistema locomotor se asocia el sistema esquelético con el muscular o sea los músculos y los huesos se unen para realizar movimientos con o sin desplazamientos en el sistema muscular tenemos pues que tiene la función de cubrir el esqueleto dar forma, producir movimientos voluntarios o involuntarios además permite al individuo mantener su postura corporal los músculos de la cabeza como el frontal, el mesetero, el temporal son planos los que nos permiten gesticular, masticar, parpadear y hablar como los músculos de la cara como el orbicular de los ojos, el orbicular de la boca en el tronco encontramos también músculos planos y músculos más grandes son los que nos permiten doblar la cintura entonces en ellos tenemos los cerratos los rectos abdominales tenemos bíceps, pectorales tenemos dorsales tenemos trapecios todos estos están en el tronco y en las extremidades que son más fusiformes los músculos es decir, tienen formas alargadas nos permiten mover por ejemplo las extremidades superiores es decir, los brazos entonces acá tenemos el bíceps tenemos el deltoides acá tenemos también algunos tríceps, bíceps y tenemos acá algunos músculos de las palanes en las extremidades inferiores tenemos entonces cuádriceps sartorios, tibiales, extensares, abductores glúteos, entre otros las articulaciones las articulaciones son los lugares del cuerpo en los cuales se unen los huesos entre sí y también son conocidos como los hombros los codos, las rodillas algunos son móviles otros semimóviles y otros son fijos por ejemplo es la que nos permite hacer movimientos en los que se contraen o se relajan nuestros músculos en el sistema óseo encontramos que está formado aproximadamente por 206 huesos que se organizan así el esqueleto axial este contiene los músculos del tronco y la cabeza entonces por ejemplo allí encontramos los parietales frontal, occipital, maxilar las costillas, el esternón la columna vertebral la clavícula, el homoplato pómulos todos ellos hacen parte del esqueleto axial es decir, están en la cabeza y en el tronco luego tenemos el esqueleto apendicular donde están los huesos de la cadera es decir, acá como la pelvis o los sacros o los de las extremidades como el fémur como la tibia el peroné los tarsos como el húmero como el cúbito el radio y como los carpos o las falanges en el tronco encontramos aproximadamente 33 huesitos todos estos huesos toda esta estructura llamada esqueleto es la que le da al cuerpo sostén es el que nos ayuda también a mantener la postura nos da un soporte dinámico de contención y de protección como podemos apreciar tenemos huesos planos como los de la cabeza o como la pelvis tenemos huesos largos como el húmero como el fémur y tenemos huesos cortos como por ejemplo las falanges o las vértebras que forman la columna vertebral la tecnología y el cuerpo humano con los avances tecnológicos el ser humano ha ideado órganos artificiales que le ayudan a cumplir ciertas funciones vitales y le facilitan su ritmo de vida y mejoran además su autoestima por ejemplo las prótesis las prótesis son un diseño de órganos elaborados en materiales sintéticos que tienen la forma similar a la de un órgano de nuestro cuerpo es decir a la de unos huesos que están en nuestro cuerpo a unas estructuras que nos permiten realizar actividades de pronto no de una forma tan perfecta como lo hacemos con nuestro órgano natural pero que si mejora la calidad de vida de las personas en nuestra guía de trabajo en el cuadernito vamos a desarrollar la siguiente actividad en la primera parte vamos a colocar el título del tema que es sistema endocrino y sistema locomotor colocamos la función del sistema endocrino pegamos la imagen y señalamos los nombres de las glándulas endocrinas en el segundo punto nos habla de esas glándulas endocrinas entonces vamos a diseñar un pequeño mapa conceptual sobre esas glándulas endocrinas en el punto en el siguiente punto que viene viene la tabla donde vamos a colocar las diferencias entre sistema nervioso y sistema endocrino y en el centro vamos a colocar perdón a colocar las semejanzas en el siguiente punto vamos a trabajar el sistema locomotor es decir sistema muscular y sistema óseo en la parte del sistema muscular vamos a escribir acá de que se encarga ese sistema muscular y pegamos también ejemplos de como los músculos se contraen y se relajan al sistema muscular le vamos a colocar a escribir los nombres como el ejemplo que tenemos en la guía pero debemos nosotros escribirle los nombrecitos luego pasamos al sistema óseo o al esqueleto entonces vamos a anotar que partes conforman el esqueleto axial y que partes conforman el esqueleto apendicular luego pegamos la imagen del esqueleto y anotamos los nombrecitos como el ejemplo que está en la guía el punto número 5 ciencia y tecnología vamos a consultar qué son las hormonas sintéticas y para qué se utilizan y qué son las prótesis y los beneficios que traen para el ser humano para finalizar vamos a grabar un pequeño video con su nombre y vamos a explicar las funciones del sistema endocrino y el sistema locomotor en la función de relación en el ser humano es muy importante que utilices la creatividad para hacer esta exposición puedes utilizar afiches o carteleras o diapositivas ese es el trabajito que vamos a realizar no olviden tener en cuenta las recomendaciones dentro del cuidado de la escritura la ortografía la ortografía es súper importante aprender a escribir correctamente las palabras recuerden que cada pregunta cada enunciado se debe anotar porque allí está la conceptualización de cada de cada partecita que estamos estudiando las inquietudes o preguntas las aclaramos por whatsapp o en los encuentros ya sea por tú por Zoom o por Teams las evidencias las agregamos a la plataforma Edmode muchísimas gracias por su compromiso por su atención en el trabajo del día de hoy recuerde haz ejercicio y cuida tu cuerpo ¡Gracias!